Traders, un muy buenos días. Mejor dicho, buenas noches, ¿cierto? El día de hoy estamos haciendo el repaso de la semana. Nuevo año, nueva pandemia, nuevo presidente. Las cosas, como les he dicho, cómo se van a poner. Si ustedes realmente, yo les he explicado, ¿no? Les he dicho la caída del dólar, esto y lo otro. Pero si ustedes realmente entenderían cuántas veces les dije que deberían empezar el trading. Y toma tu pandemia. Pero bueno, lunes, día de festivo en Estados Unidos. No habían mercados. Martes, el mercado subió, ya que el secretario, secretaria del Tesoro, supuestamente una de las personas que puede ser la persona de la secretaria del Tesoro, Yellen, dice que ella va a poner, va a inyectar o quiere inyectar mucho más capital en el mercado. Por eso subió el martes. El miércoles oficialmente tenemos un presidente nuevo. Como siempre digo que me equivoco, cuando me equivoco, yo dije que Trump iba a ganar. Trump no ganó por varias razones, la cual no vamos a explicar acá para que no lo bloqueen el canal, como hicieron canal de inglés. Y llegó a un récord histórico. Todas las bolsas, un récord histórico durante el día y cerraron más altos también. Jueves, el mercado de nuevo subió, después bajó un poquito con la propuesta de que van a tener más estímulo para la economía. Y el viernes terminó mezclado también. El Dow terminó 0.59% positivo. El S&P 500, 1.94% y el Nasdaq 4.18% positivo. Mercados europeos mezclados, España 2.41% negativo con Italia también negativo. La Latinoamérica y Canadá, la República Socialista de Argentina bajó. Cuando usan los argentinos me mandan mensajes que le encantan, se cagan en la risa cuando digo eso. Bueno, el MERVAL de la República Socialista de Argentina negativo 4.18%, la bolsa mexicana negativo 2.70%, el índice de Chile negativo 2.03%, el call cap de mi querida, querida Colombia, que ya va a ir en la ruta de Argentina pronto, como ahora en Estados Unidos. Medio Oriente y África mezclado, el más positivo que todos era Egipto en 1.75%, Australia y Oriente, Oriente en Asia, Hong Kong más positivos que todos en 3.05%, con las Filipinas de negativo 2.73%. Bitcoin, vimos una caída súper fuerte, yo creo que llegó una volatilidad impresionante, bajó a abajo de 30.000 y después subió otra vez a más o menos 33.148.40, que es una caída de 12.79%. Si hay una noticia muy buena en el Bitcoin, en que BlackRock, que es el fondo de inversión más grande del mundo, con 8.7 trillones de dólares, dijeron que ellos iban a empezar a invertir en el futuro del Bitcoin, no el Bitcoin como tal, sino en los futuros, en dos de los fondos de ellos. Esa es la primera vez que van a ofrecer este tipo de inversión a los inversionistas de ellos. Ethereum se disparó el martes a un récord histórico a 1.439.33 y obviamente esto, la subida o la recuperación, mejor dicho, es la noticia de que Biden va a seguir con la inyección del estímulo y seguir poniendo más dinero, más deuda en Estados Unidos. Nos hablaron de un estímulo de 1.9 trillones de dólares y obviamente el dólar bajó por eso. Después cayó 10% el miércoles por esa razón. Afuera de eso, Janet Yellen, que acuérdate que yo te acabo de decir que es una de las personas que supuestamente va a ser la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, está diciendo que deberían pasar leyes para parar el uso de los criptos como Bitcoin, porque supuestamente ella dice que es por muchas actividades ilegales. Entonces, afuera de eso, algunos analistas ahora más están diciendo que puede caer un poquito más. No sé si ustedes se dieron cuenta o si son nuevos en este mundo financiero. En cualquier momento, yo no sé si lo dije en el video de la semana pasada, pero en cualquier momento que un activo, estoy acá mirando mi manito, mire esa mano hermosa, vea, chiste. En cualquier momento que un activo, que sea un futuro, una acción, Forex, un par, lo que sea, una opción binaria, en cualquier momento que se dispara y va parabólico, en ese momento debería fracasar. Y esa es la razón, por ejemplo, que Bitcoin fracasó también. Lo mismo pasó, por ejemplo, durante la caída fuerte, si no me equivoco, era 2018, diciembre. Afuera de eso, noticias financieras y banqueras, el, el, perdón, los commodities, déjame cambiar esto, poner esto aquí arriba, dame un segundito. Fala, James, el, el petróleo de Estados Unidos bajó punto cincuenta y cinco por ciento, el Brent internacional subió punto dieciocho por ciento. Biden quitó un orden de construir un pipeline, que son como los tubos que van abajo de la tierra y también los tubos por encima que transportan el petróleo, que se llama Keystone XL Pipeline. Ahora, una de las cosas que fue muy bueno abajo de la época de Trump, de nuevo, no vamos a ponernos políticos de que si era bueno o malo, lo que sea. La decisión de él de convertir a Estados Unidos como un productor grande de petróleo es muy bueno porque no tenemos que contar en petróleos de otros. No tenemos que comprender a Arabia Saudita, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y es más seguro geopolíticamente también, ¿no? Porque no nos tenemos que meter en guerras en, 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 en el Medio Oriente para petróleo. Entonces, él quitó este permiso para construir este tubo y, eh, una cosa que les quería decir es que muchas personas en la izquierda dicen, Ah, qué bueno, es que vamos a cuidar el ambiente, ¿cierto? Y me gusta hacer estos videos semanales para poder enseñarte lo que realmente está pasando. Porque acuérdate de lo que yo siempre te digo, no presta atención a lo que dicen, presta atención a lo que hacen. El petróleo que hubiera pasado por ese tubo, el pipeline, ayúdame con esa palabra a ustedes ahí en los comentarios, porfa. Porque hablar bonito español, eh, en vez de ir por ese tubo, va a ir por tren. O sea, no es que van a parar de mandar el petróleo. ¿Quién controla los trenes? Warren Buffett. ¿Por qué hicieron eso? Porque Warren Buffett da dinero a la izquierda. ¿Sí ves cómo funciona? Entonces, no es que es bueno para el ambiente, es que lo van a mandar por tren porque beneficia uno de ellos. ¿Sí ves cómo funciona? Entonces, no es para el ambiente, es para el dinero. Once mil americanos van a perder sus trabajos, incluyendo ocho mil personas que estaban en lo que se llama una unión, que es como un partido de empleados que votaron por él, justo ahí. Y después también les va a perder miles de trabajadores en Canadá también, porque obviamente iba a traer todo el petróleo de Canadá. Metales preciosos subieron, el oro subió 1.48%, la plata subió 2.61%. Ustedes que me siguen, eh, bueno, primero tengo que decir que esto no es, eh, no les estoy diciendo comprar o vender, esto es solo para educación. No somos trading advisors, no manejamos del dinero de la gente, pero ya, ya no estoy comprando tanto XK como antes por el hecho de que está muy alto. Entonces ya busqué otras mineras para poder comprar para algunos de ustedes que miran esas cosas también. No les estoy diciendo que lo compras, pero para que sepas, es lo que yo estoy haciendo. Afuera de eso, noticias banqueras y financieras. Hay mucha preocupación sobre la deuda en Estados Unidos, especialmente porque Biden quiere seguir imprimiendo dinero. En este momento la deuda está en 100.1%, muy similar como Grecia, Francia, Italia y Japón. Les he dado muchas lecciones sobre el tema de la deuda. En cualquier momento que un país llega al 100%, es bastante mal. Y ahí empiezan las cosas malas. Y afuera de eso, está proyectado a dispararse otra vez. Y acuérdate de lo que les dije. Para mí, eh, es el gobierno el problema. Ellos lo que quieren es que puntamos el dedo y peleamos entre nosotros para que ellos puedan hacer todas las basuritas que ellos hacen, ¿cierto? Entonces, mira lo que pasó. Durante la Obama, durante la Obama, que era de la izquierda, él agregó más deuda en la deuda federal en Estados Unidos que cualquier otro presidente en la historia de Estados Unidos combinado, en ocho años. Después, Trump, básicamente en cuatro años agregó lo mismo, casi lo mismo, un poquito menos que Obama. Entonces, si ves que no importa qué es la derecha o la izquierda, para mí, al final, están manejando el carro, los dos, al choque. Solo que uno lo maneja más despacio que el otro, básicamente. La pandemia también ayudó en cambiar la riqueza, el patrimonio y el estado fiscal o el estado del ambiente, vamos a decir, de las personas muy ricas y las personas muy pobres. En este momento, solo 655 personas tienen cuatro trillones, trillones para ustedes. Yo creo que se dice mil millones de riqueza. 39% de los ciudadanos de Estados Unidos, los americanos, no pueden cubrir un gasto de mil dólares. Eso significa que 61% no pueden tener dinero para una emergencia de cualquier tipo. 200 millones de personas. El WAN ahora, el WAN va a entrar a ser una moneda digital. Básicamente, lo que les he dicho desde antes, un gobierno coin. Básicamente, ellos ya lo tienen todo listo. Están probándolos en varios estados alrededor del país y quieren que toda la moneda, el WAN digital o el WAN coin, por ejemplo, que esté listo antes de los olímpicos en 2022. También hay muchas personas que pararon de usar el dólar y empezaron a usar la nueva petro criptomoneda de China. Angola, Brasil, Irán, Irak, Rusia, Árabe Saudita, Venezuela y el país que se llama United Arab Emirates. Emiratos, creo que se dice, Unidos de Árabe, donde está Dubái. Entonces, mira, yo les hice el video de la caída del dólar y Estados Unidos hace más o menos y les di una fecha, si ustedes se recuerdan, ¿cierto? Mira que ya se está acelerando, especialmente con todo lo que pasó. Ahora que entró esta administración, se va a acelerar más rápido todavía. El dólar canadiense se puso más fuerte contra el dólar de Estados Unidos en los últimos tres años. Llegó a un pico más fuerte de los últimos tres años. Y afuera de eso, en las noticias políticas también, Biden, además que agarró la economía y Estados Unidos con la bolsa en récord históricos, tiene un déficit del presupuesto más alto de la historia, la deuda nacional enorme también, que excede, que es mucho más grande del tamaño de la economía, la caída del dólar, que ahora no se está cayendo, pero se está bajando bastante de valor y otros problemas también. Y va a ser bastante pesado, lo que yo les he dicho hace mucho tiempo. Los próximos diez años van a ser problemas económicos, problemas sociales y problemas ambientales. Si ustedes no me siguen en Instagram, vayan y síganme, porque yo subo muchas de las cosas que están pasando que no salen en la prensa principal. Afuera de eso, noticias económicas. La economía global sí se contrajo en 2020, o sea, se puso más chiquito. Estados Unidos fue, perdón, China fue la única excepción, que creció 2.3%, que fue el nivel más despacio en los últimos 40 años. También están mirando que la economía de China se va a poner más grande que la de Estados Unidos en 2028. La pandemia ahora está acelerando eso, porque antes era más o menos en los 2030. Y afuera de eso, la cantidad de americanos en Estados Unidos aplicando por beneficios de desempleo bajó por más o menos 26 mil. Y vamos a ver qué pasa con el tema del estímulo, porque si para el estímulo, ahí ya se va a poner mucho más peor eso. Si ves cómo se habla, hablar bonito español. Noticias corporativas GM General Motors, que es una compañía de carros en Estados Unidos que invirtió en otra compañía que hace carros automáticos que se llama Cruise. Esta compañía, Cruise, dijo que iba a hacer un acuerdo con Microsoft para poder acelerar la comercialización de carros autónomos. La acción de ellos dispararon con esa noticia. Netflix también se disparó el miércoles. Después que reportaron que tienen más de 200 millones de suscriptores y ahora no van a tener que tomar tanta deuda para poder financiar todas las cosas que ellos están haciendo. Afuera de eso, en noticias de comercio, West Africa trató de lanzar un tipo de OPEP para el cacao, que obviamente es para el chocolate. Y ahora Ghana y también la Ivory Coast se combinaron para poder hacer esto, para tratar de controlar el precio del cacao. Y al final del día las empresas están diciendo que no la van a comprar. Entonces ellos ahora están poniéndose en muchos problemas por eso. Y también hay un señal que Biden va a continuar la firmeza contra China con las cosas económicas, con las decisiones que él está haciendo en eligiendo los advisors, que es como las personas que te dan advice. Algunos de ustedes me ayudan en los comentarios. Ustedes que no hablan inglés se jodieron. Porque hay... Hablan inglés después. Porque no entiendo cómo decirlo en español. Entonces si no entiendes cómo entenderlo, entonces no es mi problema. ¿Capis? ¿Entendés? Ok. Tecnología Gili, que es el carro, la empresa de carros más grande de China, también está diciendo que van a juntarse con el Facebook de China, que se llama Tencent, para poder hacer un acuerdo, para poder comercializar los carros más rápidos también. En inversiones, Bill Gates ahora es el dueño más grande de granjas en el mundo. Tiene más o menos 242 mil acres en 19 estados. Pero acuérdate lo que están diciendo, que en 2030 nadie debería tener propiedad. Búscalo para que veas. Pero ellos sí, sí. ¿Sí ven cómo son? Afuera de eso, en Alemania extendieron la cuarentena. También el número de permisos para las casas construyendo en Estados Unidos se disparó a un nivel de 5.8%, que es una noticia buena para la economía de Estados Unidos. Volkswagen, que es la compañía de carros más grande del mundo, que fabrica carros, terminó el año con una ganancia de 12 billones. Esto me pareció impresionante. 12 billones de dólares. Perdieron 1.7 billones en la primera parte de 2020 y después la recuperaron e hicieron 12 billones de dólares de ganancia. Obviamente son alemanes. Y afuera de eso, terremoto bastante fue este en Argentina 6.4 en la provincia de San Juan. Se sintió hasta Santiago, que eran 300 kilómetros de distancia. En Chile no tuvieron ningún daño. El martes Estados Unidos tuvo 400 mil muertos del COVID, que es el más alto que todos. El segundo está Brasil con 210 mil. Después India y México con más o menos 150 mil. Hasta ahora hemos tenido 2 millones de muertos por el COVID. Y hay otra cosa del COVID que ahorita se me está acabando la batería, que les voy a decir la próxima semana. Que ahora los casos están bajando en Estados Unidos. Qué raro. Y afuera de eso también hay en el website del líder suprema de Irán. Están poniendo una foto de una persona que juega el partido de golf que parece a Trump. Que supuestamente van a tener venganza contra la amenaza del general que mató a Trump. Esas son las noticias de esta semana, traders. Déjame saber si tienen preguntas. No olviden suscribirse al canal. Dale su like. Deja tu like. Leave your like. Si lo digo en les, lo voy a dejar, ¿cierto? Nos vemos la próxima semana. Chao. 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 Gracias por ver el video.